Andrés, un triunfo en una cancha muy linda, donde estaban perdidos a cero y que lo dieron vuelta. Sí, la verdad que nos encontramos en una cancha que era excepcional, muy lindo, muy lindo, complejo. Ya de paso los felicito a ellos. Muy linda la cancha para jugar. Y sí, nos encontramos con un primer tiempo a tanto adversos, teníamos el viento en contra, entramos medio dormidos y nos embocaron de arranque y la verdad que después se nos hizo un poco Costa Ría. Bueno, pero por suerte en el segundo tiempo cambiamos un poco el humor, intentamos jugar más, bajar la pelota y bueno, por suerte lo pudimos ganar cerca al final. Mucha rebeldía de Nacional para jugar y para salir adelante. Sí, la verdad que sí. El equipo este está para grandes cosas. Después de la dura derrota de aquella vez contra Quilme en cancha de Quilme, sabíamos que teníamos que apostar a esto. Y bueno, por suerte hoy creo que quedamos a tiro. Bueno, hay que seguir por el mismo camino. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias y saludos.